El traje lo secuestraron, entonces. Pero lo que es... No te han pensado, hijo. Mira, ahí está ese maldito. Vienen para acá los dos, por favor. Desde el lado, ahorita que termine. ¿Vamos para acá? ¿Ya viste la picha? La metralleta que... La que trae el otro pendejo. La que trae el otro... No me dale a